Hola, ¿cómo estás? Ya está, ¿cuántos somos? 6, 7, 8, 9, 10 Ya, ya, ya hay cuero Ya, ¿hay cuero? Sí Vámonos, de una vez a contestar los acuerdos por unanimidad, venga Ah, ok No sé, la verdad ¿Dónde va? ¿Qué acta? Aquí tenemos 6 actas, que llegó Isla, que me agrega 7 Lo vamos a agregar acá ¿Me la van a caer? Para ver, este, esto lo dice el secretario Cuando da cuenta, aquí nada más voy a agregar Si yo te lo digo, creo que era el acta No, 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 no ¿Y las mujeres fue mayoría o fue unanimidad? No sé, ahorita no me agrega de la cosa Sí, a la verdad Cuando diga la diputada Presidenta Después del secretario El siguiente punto de la hora La diputada La diputada Y a la diputada Y a la diputada Yo me voté Anda, me haces así Y la diputada Aquí va a ser la diputada Jen En los dos, gracias, me llamo En el otro también En el otro Empezamos Primera llamada Muy buenos días Compañeros diputados Antes de dar inicio a esta sesión Debido a la ausencia justificada De la diputada Secretaria Eugenia Guadalupe Solís Alazar Y de entrar en funciones El prosecretario En aras de la integración De la mesa directiva Me permito proponer A la diputada Jenny Juárez Trujillo Para que funja Como prosecretario De manera provisional Para esta única sesión Por lo que solicito Al diputado secretario Someta a votación La propuesta presentada De manera económica Con su permiso Señora presidenta Claro que sí Se somete a votación La propuesta presentada De manera económica Señora presidenta En virtud Se le hay a favor Informo a la presidencia Que la propuesta Ha sido aprobada Por unanimidad De los diputados presentes En virtud de la anterior Se declara aprobada La propuesta Diputado secretario De a conocer Los asuntos A tratar En esta sesión Claro que sí Diputada presidenta Me permito dar a conocer El orden del día De esta sesión Siendo este El siguiente Sesión número 20 Del primer periodo ordinario De sesiones Del primer año Del ejercicio constitucional Fecha 3 de noviembre De 2016 Horas 11 Orden del día Paz 1 Pase de lista de asistencia 2. Instalación de la sesión 3. Lectura del acta De la sesión anterior Para su aprobación En su caso 4. Lectura de la Correspondencia recibida 5. Cómputo de votos De los honorables Ayuntamientos De los municipios Del estado De la minuto Del proyecto De decreto Por el que se reforman Y adiciones Diversas disposiciones De la constitución Política del estado Libre y soberano De quintana Roo 6. Lectura del dictamen Con minuto De decreto Por el que se autoriza El municipio De Puerto Morelos Del estado De quintana Roo A celebrar El convenio De la incorporación Del personal Directivo Administrativo Operativo Y o de apoyo Al mismo Al régimen Obligatorio De seguridad Social Con el instituto De seguridad Y servicios Sociales Del estado De los trabajadores Del estado A fin De que reciban Junto con sus Familiares De los beneficios Que otorga La ley Del iste Y al titular Del ejecutivo Del estado Para que se obligue Solidariamente Al pago De las cuotas Requeridas Y no pagadas Que origine La aplicación Del convenio Que se celebre Entre el municipio De Puerto Morelos Del estado De quintana Roo Y el instituto De seguridad Y servicios Sociales De trabajadores Del estado Para su aprobación En su caso Siete Clausura De la sesión Diputada Presidenta Contador Público Gabriel Angulo Sauri Diputado Presidente Fernando Levín Zelaya Espinosa Es cuanto Señora Diputada Presidenta Diputado Secretario Sirva Se dar cumplimiento Al primer punto Del orden Del día Claro que sí Presidenta El primer punto Del orden Del día Es el pase De lista De asistencia Alberto Vado Morales Hilda Candelaria Ayuso Achacha Santi Montemayor Castillo Tiara Eslesque Deariño Ana Patricia Peralta De la Peña José Luis González Mendoza Leslie Angelina Hendrix Rubio José De la Peña Luis Chávez José Carlos Toledo Medina Laura Esther Bernstein Navarrete José Esquivel Vargas Ramón Javier Padilla Balam Mayuli Latifa Martínez Simón Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Jesús Alberto Setina Tejero Raimundo King De La Rosa Jenny Juárez Trujillo Juan Carlos Pereira Escudero Emiliano Vladimir Ramos Hernández Juan Ortiz Vallejo Carlos Mario Villanueva Tenorio Eugenia Guadalupe Solís Alazar Silvia De Los Ángeles Vázquez Pech Gabriela Angulo Sauri Angulo presente Fernando Levín Celaya Espinosa presente Diputado Secretario Sírvase Tomar La Asistencia Del Diputado Emiliano Ramos Claro Que Sí Presidenta Diputada Presidenta Le informo La Asistencia De Dieciocho Diputados A Esta Sesión Diputado Secretario Sírvase Tomar La Asistencia Del Diputado Eduardo Claro Que Sí Presidenta Diputado Secretario Sírvase Justificar La Inasistencia De La Diputada Eugenia Guadalupe Solís Alazar Y De Los Diputados José Carlos Toledo Medina Carlos Mario Villanueva Tenorio José Luis González Mendoza Y Raimundo Quín De La Rosa Por Encontrarse Realizando Tareas Inherentes A Su Cargo Habiendo Cuórum Se Del Primer Período Ordinario De Sesiones Siendo Las Once Horas Con 54 Minutos Del Día 3 De Noviembre Del Año 2016 Diputado Secretario Continúe Con El Siguiente Punto Del Orden Del Día El Siguiente Punto Del Orden Del Día Es La Lectura Del Acta De La Ascensión Anterior Celebrada El 25 De Octubre De 2016 Para Su Aprobación En su caso Se le concede el uso de la voz a la diputada Jenny Juárez Trujillo Buenos días diputada presidenta diputados compañeros en virtud que el acta anterior fue enviado previo a nuestro correo para nuestro conocimiento propongo a su consideración a dispensa de su lectura es cuanto diputada presidenta diputado secretario sirva se someter a votación la propuesta presentada se somete a votación la propuesta presentada por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto a favor angulo a favor Se le halla a favor. Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de octubre del año 2016. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputado secretario, sírvase someter a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Angulo a favor. Se le halla a favor. Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de octubre del año 2016. Diputado secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio número DGPL 1PA2A 240022, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Acuerdo mediante el cual exhorta a los congresos estatales a realizar acciones afirmativas en favor de los jefes de familia solos, así como la reducción de jornadas laborales, otorgamiento de permisos por causas relacionadas con sus hijos, acceso a guarderías infantiles y licencias de paternidad para conciliar su vida familiar y laboral. turnar a las comisiones de desarrollo familiar y grupos vulnerables y de desarrollo humano y poblacional. oficio DGPL 6320123, 28 de septiembre de 2016, Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión. oficio mediante el cual acusan de recibido el oficio 317-2016-DP-0001-2016 y 0002-2016-PO, por los cuales se le comunicó la clausura de trabajos de la Diputación Permanente del segundo periodo del receso, del tercer año de ejercicio constitucional, la declaratoria de constitución y los integrantes de las comisiones ordinarias y de la Gran Comisión de la decimoquinta legislatura. para conocimiento y archivo. oficio sin número 15 de septiembre de 2016, H Congreso del Estado de San Luis Potosí, oficio mediante el cual comunican la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio legal, así como que el 8 de septiembre se eligió la directiva del primer y segundo periodos ordinarios, lapsos del 15 de septiembre de 2016 al 15 de diciembre de 2016 y del 1 de febrero al 30 de junio de 2017. Générese el acuse de recibo correspondiente. oficio circular 72, 7 de septiembre de 2016, H Congreso del Estado de Guanajuato, oficio mediante el cual informan el cambio de domicilio del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. para conocimiento. circular 50, 25 de agosto de 2016, H Congreso del Estado de Oaxaca, circular mediante el cual informan que la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado recae en el diputado Gerardo García Enestrosa. Générese el acuse de recibo correspondiente. circular 002, 29 de septiembre de 2016, H Congreso del Estado de Zacatecas, oficio mediante el cual comunican la elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos del segundo mes del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Générese el acuse de recibo correspondiente. oficio HCE, diagonal DASP, diagonal CRSP, diagonal 0134, diagonal 2016, 13 de junio de 2016, H Congreso del Estado de Tabasco, oficio mediante el cual acusan de recibo el oficio número 0704, diagonal 2016, P.O., enviado por el Congreso del Estado. para conocimiento y archivo. oficio HCE, DASP, diagonal CRSP, diagonal 0231, diagonal 2016, del 29 de julio de 2016, H, Congreso del Estado de Tabasco, oficio mediante el cual acusan de recibido el oficio número 097, diagonal 2016, P.O., enviado por el Congreso del Estado. para conocimiento y archivo. oficio 2544, 24 de agosto de 2016, H, Congreso del Estado de Aguascaliente, oficio mediante el cual acusan de recibido el oficio 111, por medio del cual se le comunicaron diversas actividades parlamentarias. para conocimiento y archivo. oficio 13.219, diagonal 2016, 4 de agosto de 2016, H, Congreso del Estado de Oaxaca, oficio mediante el cual acusan de recibido el oficio número 050, diagonal 2016, diagonal P.E., mediante el cual se le remitió para su conocimiento y en su caso adhesión, punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que ratifique la vigencia de los beneficios alcanzados en el estímulo de la carrera magisterial, adquiridos legal y legítimamente, mismo que fue turnado la Comisión de Educación Pública. Para conocimiento y archivo. Circular HCE, diagonal SG, diagonal 0136, diagonal 2016, 6 de septiembre de 2016, H, Congreso del Estado de Tabasco. Circular, mediante el cual comunican la clausura a los trabajos de la Comisión, permanente del primer periodo de receso, la integración de la Mesa Directiva del segundo periodo ordinario de sesiones, que inició el 05 de septiembre y concluye el 15 de diciembre del año en curso, y del segundo receso, que comprende el 16 de diciembre de 2016 al 31 de enero de 2017, así como la apertura de los trabajos legislativos del segundo periodo ordinario de sesiones. Générese el acuse de recibo correspondiente. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado secretario, sirva a cedar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es el cómputo de votos de los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado, de la minuta de proyecto de decreto por el que se conforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Obra, en poder de esta secretaría, las actas de cabildo de los municipios del Estado, con la aprobación de la mayoría de los municipios en relación a la referida reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la siguiente forma. Solidaridad, por unanimidad. Tulum, unanimidad. José María Morelos, unanimidad. Felipe Carrillo Puerto, mayoría. Puerto Morelos, unanimidad. Otompe Blanco, mayoría. Isla Mujeres, unanimidad. En tal sentido, se invita a todos los presentes ponerse de pie. La Honorable Decimoquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, decreta. Se reforma el párrafo primero del artículo 10, las fracciones vigésima primera y vigésima quinta del artículo 75, la fracción primera del artículo 77, la fracción sexta del artículo 153 y el párrafo primero del artículo 160 y se adicionan el párrafo segundo al artículo 10, la fracción quincuagésima segunda al artículo 75, una sección séptima al capítulo segundo denominado del poder legislativo, del título quinto denominado de la división de poderes, comprendido por el artículo 77, la fracción octava al artículo 153, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Sírvanse los presentes, tomar asiento. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuto decreto por el que se autoriza al municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo a celebrar el convenio para la incorporación del personal directivo administrativo operativo y o de apoyo al mismo, el régimen obligatorio de seguridad social con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que reciban junto con sus familiares los beneficios que otorga la ley del Issste y al titular del Ejecutivo del Estado para que se obligue solidariamente al pago de las cuotas requeridas y no pagadas que originan la aplicación del convenio que celebre entre el municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para su aprobación en su caso. Gracias. Gracias. Honorable Pleno Legislativo. Los suscritos diputados integrantes de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales de esta H-V Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, con fundamento en los dispuestos por los artículos 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 42, 51 y 53 de Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, tenemos a bien someter a la consideración de este alto pleno legislativo el presente dictamen con minuto de decreto por el que se autoriza al H-Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, a celebrar convenio para la incorporación del personal directivo, administrativo, operativo y o de apoyo al mismo al régimen obligatorio de seguridad social con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que reciban, junto con sus familiares, los beneficios que otorga la Ley del Issste y el titular del Ejecutivo del Estado para que se obligue solidariamente al pago de las cuotas requeridas y no pagadas que origine la aplicación del convenio que celebre entre el Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme a los siguientes apartados. Mediante decretos número 342 y 343 expedidos por la decimocuarta legislatura constitucional y publicados en el periódico oficial del Estado, fecha de 6 de noviembre de 2015, se creó el Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, con cabecera municipal en la ciudad de Puerto Morelos y se conformaron los artículos 127, 128, fracción sexta, 134, fracción segunda y 135, fracción primera, segundo párrafo y se adicionó la fracción decimoprimera al artículo 128, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en cumplimiento del artículo segundo transitorio del decreto 342, supracitado, en sesión ordinaria del 19 de noviembre de 2015, la H14 legislatura del Estado designó a los integrantes del Consejo Municipal de Puerto Morelos para el periodo comprendido del 6 de enero al 29 de septiembre de 2016, cual tuvo a su cargo la Administración Pública del Municipio de Puerto Morelos. En su novena sesión ordinaria, celebrada con fecha 29 de abril de 2016, el Consejo Municipal de Puerto Morelos aprobó por unanimidad incluir a la solicitud al Poder Ejecutivo del Estado para que éste se constituya en obligado solidario del municipio de Puerto Morelos, con motivo de la suscripción del Convenio de Incorporación Total Voluntaria al Régimen Obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, como lo dispone el artículo 204 de esta ley, así como la solicitud para que se afecte las participaciones federales del municipio en caso de que el Ejecutivo del Estado cumpla con su obligación solidaria, así como la celebración del Convenio de Incorporación Total Voluntaria al Régimen Obligatorio de Seguridad Social. Por instrucciones del Presidente, la Mesa Directiva del primer mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional de la decimoquinta legislatura, en fecha 29 de septiembre de 2016, fue turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales la Iniciativa de Decreto de Mérito para su estudio y análisis y posterior dictamen. Fundamento legal. La autorización al H Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo para celebrar el convenio para la incorporación del personal directivo, administrativo, operativo y o de apoyo del mismo al Régimen Obligatorio de Seguridad Social con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el titular del Ejecutivo del Estado, para que se obligue solidariamente al pago de las cuotas requeridas y no pagadas que originan la aplicación del convenio de referencia, se rige en cuanto a los artículos 10, fracción novena y decimoprimera, y fracciones octava y novena de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, en relación con el numeral segundo, fracción tercera del mismo ordenamiento, así como por lo establecido en el numeral 49, fracción sexta de la Ley de Trabajadores del Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo, en relación con los artículos primero, fracción octava, dos, tres, seis, fracción décima, doscientos cuatro y doscientos cinco de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el artículo noveno de la Ley de Coordinación Fiscal. Consideraciones. La iniciativa en estudio reconoce como un elemento fundamental para que el municipio de Puerto Morelos cumpla con los fines constitucionales y legales, que este cuente con los recursos humanos adecuados bajo una organización que contemple y estructure una plantilla de personal directivo, administrativo, operativo y o de apoyo al mismo, que dicho personal tenga acceso a un régimen de seguridad social que garantice para los trabajadores y sus familias la disposición de seguros, servicios y prestaciones derivadas de sus relaciones laborales. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios, lo cual le significa la capacidad suficiente para constituirse en el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. El Issste, como toda la instancia prestadora de servicios, establece las disposiciones que rigen su funcionamiento interno, mecanismos que le permiten obtener, sin dilación ni complicación alguna, el pago de las cuotas generadas precisamente por los servicios que otorga, toda vez que éste se proporcionan en manera formal y permanente y sin reserva de ninguna índole. Modificaciones en lo particular. Como resultado de la revisión efectuada a la iniciativa que se analiza, quienes integramos estas comisiones dictaminadoras, sugerimos realizar adecuaciones a los preceptos del documento en cuestión, a efecto de dotarla de mayor claridad y precisión en su interpretación y aplicación. En primer lugar, se sugiere sustituir tanto en el título como en los preceptos de la iniciativa en el estudio, el término ayuntamiento por el de municipio, toda vez que los artículos 2 y 3 de la ley de los municipios, la personalidad jurídica la posea el municipio y el ayuntamiento le corresponde el gobierno y la representación política y jurídica de aquel. En segundo lugar, en el análisis de la iniciativa de mérito, se advierten que ésta propone afectar como garantía para el pago del Issste de las cuotas que se deben cubrir por el aseguramiento de los trabajadores al servicio del municipio de Puerto Morelos las participaciones que por impuestos estatales o federales le corresponden al Estado y al citado municipio, excluyendo de dicha garantía de pago las aportaciones que tendrá a su cargo cubrir el municipio en cumplimiento de las obligaciones que respecto a sus trabajadores le impone la ley. Al respecto, estas comisiones que dictaminan, estiman necesario y así proponen al Pleno Legislativo que la refería garantía de pago comprenda, además de las cuotas que están a cargo de sus trabajadores, las aportaciones que correspondan cubrir al municipio de Puerto Morelos por la incorporación de aquellos al régimen obligatorio de la seguridad social que otorga el Issste, en razón de la distinción que de estos conceptos precisa la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su artículo 6, fracción segunda y quinta, que a la letra definen. Artículo 6. Para los efectos de esta ley se entenderá por, fracción segunda, aportaciones, los enteros de recursos que cubran las dependencias entidades en cumplimiento de la obligación que respecto de sus trabajadores les impone esta ley. Quinta, cuotas, los enteros a la seguridad social que los trabajadores deben cubrir conforme a lo dispuesto en esta ley. En términos de lo antes expuesto, estas comisiones unidas tienen a bien proponer al Pleno Legislativo la siguiente minuta de decreto. Minuta de decreto por el que se autoriza al municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo a celebrar el convenio para la incorporación del personal directivo administrativo operativo y o de apoyo al mismo al régimen obligatorio de la seguridad social con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que reciban junto a sus familiares los beneficios que otorga la ley del Issste y al titular del Ejecutivo del Estado para que se obligue solidariamente al pago de las cuotas requeridas y no pagadas que originen la aplicación del convenio que se celebre entre el municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Artículo primero. Se autoriza al municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo para convenir con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Quintana Roo la incorporación de su personal directivo administrativo operativo y o de apoyo al régimen obligatorio de seguridad social a fin de que reciban junto a sus familiares los beneficios que otorga la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Ejecutivo del Estado para que constituya un aval del municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo en el caso de incumplimiento del pago de cuotas y aportaciones requeridas y no pagadas. Artículo dos. Se autoriza al municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo para que este faculte al gobierno del Estado y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que con cargo a los subsidios o a las aportaciones que por impuestos estatales o federales le correspondan, paguen al Issste las cuotas y aportaciones que se deban cubrir por el aseguramiento de los trabajadores a su servicio. Artículo tres. Se autoriza al gobierno del Estado para que se obligue solidariamente con el municipio de Puerto Morelos al pago de cuotas y aportaciones que originen las aplicaciones de los convenios que celebran con el Issste para que faculte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que con cargo a los subsidios o a las participaciones que por impuestos estatales o federales le correspondan, paguen al Issste las cuotas y aportaciones que deban cubrir por el aseguramiento de los trabajadores al servicio del citado municipio. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía popular los siguientes puntos de dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa en estudio en los términos en que fue presentada. Segundo, es de aprobarse en lo particular la modificación realizada en la iniciativa de referencia en los términos propuestos en el cuerpo del presente dictamen. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 20 días del mes de octubre de 2016. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, diputada Gabriel Angulo Sauri, diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa, diputado José Esquivel Vargas, diputado Ramón Javier Padilla Balam, la de Asuntos Municipales, diputado Ramón Javier Padilla Balam, diputada Laura Ester Bernstein Navarrete, diputada Gabriela Angulo Sauri, diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Es cuanto, Presidenta. Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Se le cede el uso de la voz al diputado Juan. Buenos días. Con su permiso, diputada Presidenta. En Morena estamos conscientes que tenemos que contribuir al desarrollo social de nuestro Estado, pero también estamos convencidos que este desarrollo debe ir encaminado. La necesidad de brindar seguridad surge porque la mayoría de los individuos busca la certidumbre en todos los aspectos de su vida. En el contar con servicios médicos, obvio, es prioridad. Por tal motivo, y como integrante de la décima quinta legislatura, me sumo y votaré a favor de la realización de este convenio, en donde se autoriza al municipio de Morelos para que el personal sea incorporado al régimen obligatorio de seguridad social. Es cuanto, diputados. Se le concede el uso de la voz al profesor diputado Ramón Javier Padilla Balam. Buenos días, diputada Presidenta. Con su permiso, los integrantes, mis compañeros diputados, diputadas de la mesa. Gracias, diputados. Tenemos que brindarles la seguridad necesaria para que puedan seguir gozando de los servicios médicos, de las diferentes prestaciones que nos otorga el Issste. Es por ello que en el trabajo de estas comisiones unidas, la de Hacienda y Crédito Público, la de Hacienda con la de Asuntos Municipales, y pues con el trabajo y aportación de muchos compañeros diputadas y diputadas de esta decimoquinta legislatura, pues llegamos a la conclusión de que es necesario garantizar y defender los derechos laborales de todos los trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Morelos. Gracias. Es cuanto. No habiendo otra observación alguna, diputado secretario, sírvase someter a votación en lo general el dictamen presentado. Claro que sí, señora presidenta. Se somete a votación en el dictamen presentado. Sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Ángulo, a favor. Celaya, a favor. Informo a la presidenta que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Está a consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo a quien haga uso de la palabra, diputado secretario, sírvase a someter a votación en lo particular el dictamen presentado. No sin antes tomar, justificar la inasistencia del diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Por favor. Claro que sí, presidenta. Se somete a votación en lo particular el dictamen presentado. Sírvanse los diputados a emitir su voto en forma acostumbrada. Sírvanse los diputados a emitir su voto en lo particular el dictamen presentado. El dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. La Honorable Decimoquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta se autoriza al municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo a celebrar el convenio para la incorporación del personal directivo, administrativo, operativo y o de apoyo al mismo al régimen obligatorio de seguridad social con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fin de que reciban junto con sus familiares los beneficios que otorga la Ley del Issste y al titular del Ejecutivo del Estado para que se obligue solidariamente al pago de las cuotas requeridas y no pagadas que origine la aplicación del convenio que se celebre entre el municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sírvanse los presentes, tomar asiento. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, Presidenta. El siguiente punto en el orden del día es la clausura de la sesión. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Se clausura la sesión número 20 siendo las 12 horas con 27 minutos del día 3 de noviembre del año 2016 y se cita para la próxima sesión ordinaria número 21 a las 17 horas. Muchas gracias por su amable asistencia.